Tu eres capaz de cambiar cualquier situación, ten pensamientos positivos y de amor, busca buena compañía y aléjate de los pesimistas, no le des vuelta a los problemas ni a los pensamientos tristes, busca lo alegre y lo sano y encamínate siempre a la solución de cualquier circunstancia que te esté atormentando, si quieres conocer el pasado entonces mira tu presente que es el resultado, si quieres conocer tu futuro mira tu presente que es el la causa, la felicidad está dentro tuyo, no al lado de alguien, la felicidad es algo que se comparte, no que se obtiene de otro ser vivo, la iluminación no es un logro, es simplemente comprender que no hay nada que alcanzar, ningún sitio al que ir, ya estás ahí y jamás te has alejado, la felicidad es aquí y ahora y comienza contigo con lo que tú eres, tú eres la verdad manifestada en este plano, tú eres el amor, la paz y la armonía que se manifiesta en todo lo que eres, tú eres hija o hijo de Dios, perfecto, armonioso, tú eres la fuerza de lo divino, manifestándose aquí y ahora en cada rincón de la tierra gracias Padre por todas las bendiciones recibidas y todos los seres que acompañan mi camino bendigo el bien que existe en cada corazón humano, yo soy enviando amor a toda la humanidad, a todos los rincones de la tierra, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, amén. Amén.